ese es el barco en el que está trabajando mi hermano lucas vino de cuba ya casi se va se va para turcos y caicos precioso el barco bien chulo precioso de verdad aquí en la bahía de maimón puerto plata we are located at this moment in puerto plata dominican republic miren que lindo so beautiful this place here so beautiful amarela discovery 2 so beautiful